Y me damos a la señorita Mariel, ella es Mariela Mariela Reyní González, en Cajú, 1.52 metros, en el 15 de ellos, signo, recitarlo, plato favorito, bailarín con pollo, hobby, cantar y bailar, personaje que admira Enrique Iglesias, profesor que admira, futura contadora a profesiones. Ella representa al tercer año de educación secundaria al grupo Los Fantásticos Recintadores. La señorita Lilia Reyní González, esta noche luce un hermoso vestido corte princesa de color azul con aplicaciones de color celeste, elaborado a base de botellas descartables por expertas y creativas manos del grupo Los Fantásticos Recintadores. En la cabeza lleva una bonita y creativa corona en forma de corazón, con adornos laterados y dorados. En la parte del busto, es de modelo Strap, elaborado con unas elegantes perlas y secuelas. En la pintura lleva una elegante correa color rosado, con el chulada de material reciclado de periódico, la cual da forma al sexto cuerpo de Villa Modelo. Ella es la señorita Lilia Mariela Paredes. Ella es Vicky Eva Savera Paredes, que da hasta 14 años, filmóquite con escuchar música romántica, botella favorita a dos pospollos, profesor de protección de la vecina, administración de empresa, con gusto, gusto favorito, comunicación, personaje que admira, Prince Roy, medidas anatómicas, pintura 1 metro 49 centímetros, padera 89 centímetros, pintura 72, gusto 87. La descripción del vestido está elaborada a base de chapas de botellas y dicho material se le dio forma plana. Posteriormente se confeccionó en el diseño del vestido que tiene un escote que resalta los atributos de la señorita. Una punta hasta la rodilla, un diseño muy juvenil, de color lila. Acompaña a este hermoso vestido una correa hecha del mismo material, pintada de color celeste. El vestido tiene una flor elaborada de botellas de la parte de la cadera. A Yohaira Gotti Panduro Flores, estudiante de la institución educativa número 0206, A Yohaira Gotti Panduro Flores, estudiante de la universidad 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 de la universidad. Estatura 1.43 centímetros, 1 metro con 43 centímetros, peso 44 kilogramos, plato favorito el ceviche, La modelo sirena, el traje de reciclaje está confeccionado por siete piezas En la cabeza lleva una hermosa corona modelo toada, brasilera, hecho En el busto lleva puesto un top confeccionado con hojas de catálogo En la cintura en forma tapabarro Y en la parte de atrás lleva una ola de sirenas que arrastra en el sitio Como por el momento lleva un par de aretes, un pera y una par de polileras De todo esto pertenece a la abundancia del traje de reciclaje La señorita Brenda sufría un vestido acá en la luce un elegante vestido de color violeta Confeccionado de papel iólico En la parte de adelante modelo corte con unas aplicaciones de lentejuelas También lleva unas bonitas flores del mismo material reciclado Va acompañado con una rosa en la cintura A todo este precioso vestido acompaña unas blondas en tres tiempos La cual le da forma y elegancia a dicho vestido También luce un hermoso collar y un radiante arete hecho del mismo material Ella es Brenda Sofía Carreras Alumna de la institución educativa Isaac Newton Comida favorito Arroz con pollo Su hobby y su lugar Estatura un metro con cincuenta y un centímetro Personaje que admira, Selene Gómez Ahí está La señorita En esta bonita oportunidad que nos acompaña con su hermosa bella Y ahí Hay tantos días Un poco